Hola a todos, yo soy Anian, por si acaban de encontrar mi canal y hace bastante tiempo no hago un vídeo de estos de episodios relacionados con el embarazo, con Oli, con ser mamá y todo eso. Les dije que no todos los vídeos se iban a convertir en ese tema, pero hay ciertos episodios y ciertas cosas que me encanta compartir con ustedes, así que este es uno de esos vídeos para todas las mamás que me siguen o las que quieren ser mamás o las que les interesa saber esto por si en algún momento quieren tener bebés. Decidí hacer una lista de 8 infaltables tan pronto uno tiene el bebé, cosas que me hubiera encantado que alguien me dijera cómo tienes que tener esto, esto, esto y esto, aunque yo fui muy juiciosa con Juanfe, hice mis investigaciones y varias de esas cosas de la lista yo ya las tenía, ya estaba preparada, pero otras no y me hubiera encantado tenerlas tan pronto tuve al bebé porque definitivamente me hicieron la vida muchísimo más fácil y por eso quiero compartírselas para que si están planeando en tener bebé o si sencillamente quieren saber esta información, estas 8 cosas son lo mejor que les puede pasar, les va a ser la vida más fácil y van a estar felices por siempre. Así que sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Voy a empezar con algo muy sencillo y creo que esto fue lo que más me ayudó durante el embarazo y después a tener la piel muy linda porque cuando uno queda embarazado hay muchas cosas que no te puedes echar en la piel por si de pronto ustedes no lo sabían. Entonces hay que cortar con ciertas cremas, ya uno no puede usar retinol, ahí estaba yo hablando. Entonces hay que tener cierto cuidado con las cosas que usamos en nuestra piel, pero igual uno quiere aplicarse cosas para que la piel no esté desgastada, para que no se vea seca, para que no pierda ese brillo. La primera cosa que les tengo que decir que no les puede faltar durante el embarazo y después es la vitamina C. Esto fue mi mejor amigo durante los nueve meses y ahorita en postparto, que estoy lactando, tampoco puedo usar ciertas cosas así que la sigo usando y la verdad es que me parece maravilloso porque me mantiene la piel súper hidratada, súper linda, luminosa, no necesito aplicar y tener una rutina súper extensa sino que aplicando un serum de vitamina C todos los días he visto el cambio en mi piel y se ha mantenido muy linda. Así que esto no les puede faltar. La segunda cosa, de verdad que todas las mujeres que tengan parto natural tienen que saber esto y menos mal que yo hice mi investigación antes y logré tenerlo tan pronto tuve al bebé. Digamos, si hay alguna mamá o alguna persona que tuvo cesárea, este punto no es para ustedes, es más para las que tuvieron parto natural. ¿Por qué? Porque si no lo saben, sale un bebé de ustedes y la parte de abajo queda... no sé cómo es explicarles. Pero necesitan un proceso de recuperación, tienen que descansar, es muy incómodo, digamos que a mí me fue muy bien y no sufrí tanto, pero esto se convirtió en mi mejor amigo y a todas las mamás que van a tener bebés yo les digo, tienen que tener esto. Si no tienen esto, de verdad que... ¿qué pasa? Que cuando uno tiene parto natural, digamos que la parte íntima queda muy sensible y para uno lavarse cuando se está bañando es súper incómodo, uno como que no se quiere tocar, es todo un tema. Y este aparato que se llama Frida, o bueno, es de una marca que se llama Frida y es como una botellita que tiene este aparato, es perfecto para ayudar a esa limpieza, para ayudar a refrescar y ayudar a sanar más que todo esa área un poco más rápido. Entonces, ¿qué hacía yo? Sencillamente abría este tarrito, lo llenaba de agua y esto era lo que me ayudaba a bañarme. Entonces, uno lo pone hacia abajo y espicha y sale el chorrito de agua súper ligero y esto limpia perfecto, ayuda a que se sane más rápido y es súper fácil de usar, no duele. Mejor dicho, esto es algo que de verdad es súper básico tener. Si tienen parto natural, tienen que tenerlo. Tercer punto, también relacionado con el tema del parto. Como la zona íntima queda tan, tan sensible y tan adolorida, los ginecólogos recomiendan usar compresas frías para desinflamar, para calmar el dolor y para que no sea tan incómodo. Entonces, ¿qué hice yo? Pedí por Amazon estos pads que vienen con unas bolitas y uno lo mete en el congelador, lo saca, lo que más me encantó es que vienen con esta tela como un forro, por así decirlo, y ustedes pues para que no tenga contacto directo con la piel porque obviamente se quemarían y no sería tan chévere, ustedes lo que hacen es meterlo en el forrito, de hecho viene con varios, viene con estos, y ustedes ubican esto en sus panties o en su pantalón o en la sudadera o en lo que tengan puesto durante esos días después del parto que son los más duros y esto les va a relajar la vida entera, o sea, yo me ponía esto y era como veía ángeles, muy sencillo tenerlo, lo mantienen en el congelador, cuando lo necesiten lo cogen y aparte de eso, no solo me funcionó para eso, sino que cuando empieza uno a lactar, a veces las bubis se ponen súper tensas, duras y recomiendan mucho poner frío, entonces también me sirvió para eso, lo ponía como así y también me ayudaba como a calmar el dolor, así que esto sirve para esas dos cosas, se los recomiendo un montón, estos pads salvavidas. Ingresando al tema de la lactancia, importantísimo que sepan que no es fácil, o sea, la lactancia no es como, ay, si tengo un bebé, jajaja y toma leche, no, o sea, duele, es un proceso, hay que aprender, el bebé se tiene que adaptar, uno también se tiene que adaptar, no voy a entrar mucho en ese tema, pero hay algo súper importante que necesitan y es una crema, una crema blindadora para los pezones. Las personas que estén viendo esto que no les interese este tema van a estar como, ¿por qué estoy viendo este video YouTube por qué me trajo acá? Pero en serio que es muy importante que las próximas mamás sepan esto. Esta es una crema que se llama Lanolina, yo la compré de esta marca que fue la que más me salió con buenos reviews cuando la busqué y es una crema normal, es un poquito pegachenta y lo que ustedes hacen es que antes de cada toma y después de la toma del bebé, si sienten ardor muchísimo, que eso pasa regularmente en los primeros días o las primeras semanas, lo aplican y eso es como que lo mejor que les puede pasar de verdad. Lo que más me gusta de esto es que ustedes lo aplican y el bebé puede tomar leche a si ustedes tengan la crema aplicada, no es de esas cremas que uno se aplica y el bebé va a comer, ah, me tengo que quitar y un enredo, no, el bebé puede tomar teniendo uno aplicada la crema. Entonces eso me parece maravilloso y la verdad es que no huele feo, es perfecta, fácil de usar, un tarrito que lo pueden llevar en el bolso si lo necesitan, así que esto también se los recomiendo. Relacionado también con la lactancia, estos brasieres me cambiaron la vida porque cuando uno está lactando, al principio es todo el tiempo, cada hora, cada momento que el bebé tiene hambre, que tiene sueño, que lo que sea, uno tiene que darles de comer y digamos que no es tan cómodo tener una blusa como esta y un brasier normal porque toca como desvestirse y quitarse el brasier y que se me enredó, es un desastre. Entonces también encontré estos brasieres que me parecieron lo máximo porque tienen una función muy muy chévere y es que ustedes pues lo ven como un brasier normal y realmente sí es un brasier normal. Pero lo que hacen es que ustedes lo ponen y cuando le van a dar el bebé, sencillamente sueltan este ganchito, lo bajan y acá está digamos su seno y ya está libre. Entonces ustedes solo hacen tan, dan leche, vuelven a cerrar, tan, dan leche y vuelven a cerrar. No se tienen que quitar todo el brasier, no tienen que hacer algo extremo, sino que con esto ya es súper fácil y pues hay varios diseños y no les gusta esto, entonces también yo conseguí estos que son súper chéveres porque tienen como un poquito más de estilo, entonces es la misma funcionalidad, quitan el ganchito y ahí está el hueco, o sea acá está la comida del bebé. Entonces la verdad esto me pareció muy práctico y lo máximo. Ya para ir avanzando en el tema del bebé como tal, cuando uno tiene el bebé uno quiere dormir y uno no puede dormir porque tienes que cuidar a un ser humano que acaba de nacer. ¿Qué pasa? Que es un tema de adaptarse, de acostumbrarse, pero hay ciertos trucos que uno aprende y ciertas cosas que le recomiendan a uno los pediatras para que el bebé pueda conciliar el sueño más fácil y una de esas es el famoso sonido blanco. Si no lo han escuchado es algo que de verdad los relaja un montón y ayuda a que duerman más fácil. Entonces nosotros nos regalaron este, mi cuñada me regaló esto que me ha parecido increíble y es un aparatico que tiene muchos sonidos y lo que hacemos es que lo llevamos en el coche o lo colgamos en la cuna, uno lo aprende, hay distintos sonidos, nosotros por lo general utilizamos uno que es como de lluvia, como de tormenta y eso lo ayuda a dormir súper fácil. Entonces para esos primeros días donde el sueño no es tan fácil esto se convirtió en nuestro mejor amigo y vamos en el sexto mes casi y todavía lo utilizamos para dormir a Oli, así que esto es un must, impresionante. Penúltima cosa que no les puede faltar a los nuevos papás, a las nuevas mamás y que me hubiera encantado que alguien me dijera es que esto lo tienes que tener y es un pular, un cargador, una manta para enrollar al bebé. A ellos les encanta estar cargados, les encanta estar cerca a uno y digamos que un cargador o una tela es indispensable. Pueden usarlos los dos, o sea hay unos para hombre que son más largos, hay cargadores especiales para recién nacidos porque hay varias personas que dicen los recién nacidos no se pueden poner en cargador, si se pueden poner cargador, si uno sabe cómo ponerlos y si uno tiene el cargador adecuado, porque son cosas importantes que deben saber. Entonces esto ayuda a que el bebé duerma, a que ustedes estén libres y puedan hacer otras cosas, no estar con el bebé todo el día cargado sin poder sacar los brazos, sino que se lo cargan, pueden lavar la losa, pueden cocinar, pueden hacer lo que quieran. Entonces este tipo de herramientas ayudan un montón a que uno pueda tener un poquito más de tiempo para uno y a que el bebé esté dormidito ahí relajado, así que nosotros teníamos dos opciones. Uno es con tela, que son como unos fulares y un cargador que sencillamente se amarra y el bebé se mete. Así que un cargador o un fular no les puede faltar. Y el último punto, creo que esto de verdad es lo más importante y esto si nos hubiera encantado Juan Femi que alguien nos lo recomendara porque nosotros no conocimos esto sino hasta después de dos semanas de que nació Oli y esas dos semanas fueron duras porque habían cosas que no sabíamos y este libro nos cambió la vida. Es uno de los mejores libros, es escrito por un pediatra que se llama Doctor Carp, es un doctor que lo amo, o sea es el mejor pediatra yo no sé de dónde y él escribió un libro como con cosas básicas para que el bebé duerma más fácil y como que se adapte a este nuevo ambiente de una mejor manera. Se llama The Happiest Baby on the Block y se traduce como el bebé más feliz de la cuadra. ¿Qué pasó? Que los primeros días no podíamos dormir, estábamos desesperados, no sabíamos muchas cosas y Juan Femi encontró este libro en internet y empezó a leerlo cuando Oli se despertaba. Entonces digamos que a mí no me molestaba despertarme pero yo decía como qué podemos hacer para que él se relaje más, qué podemos hacer para que él duerma mejor y cuando Juan Femi empezó a leer empezaba a decirme mira este doctor dice que hagamos esto y lo hacíamos y Oli dormía más, Oli dejaba de llorar. Entonces da unos tips buenísimos de verdad que a cada persona que va a tener un bebé lo primero que le digo es cómprate ese libro, léetelo porque te va a cambiar la vida y varias personas ya me han dicho como oye gracias por recomendarme ese libro y de verdad que si tengo la oportunidad de decirle a todo el mundo que lo lea lo voy a hacer y por eso lo incluí en este vídeo. De verdad que léanselo, sean papás o no porque igual en algún momento lo van a necesitar y ese fue el último punto. ¡Y listo! Esa fue la lista corta que hice para ustedes. Espero que les sirva a todas las nuevas mamás. De verdad que esto es algo que no está patrocinado, son cosas que encontramos con Juan Femi nos hicieron la vida más fácil. Les quiero contar que tengo algunos links de estas cosas que compré por si de pronto ustedes dicen como está buenísimo esto, quiero buscarlo. Les voy a dejar los links abajo por si quieren pedirlos, de verdad que les van a servir un montón. Y ese fue el otro episodio relacionado con la maternidad, con Oli, con todo este tema. Recuerden que estos vídeos los hago cada tanto como cuando se me ocurra algo chévere de compartirles. Si quieren saber algo con respecto al bebé o lo que sea o tienen idea de algún vídeo que quieran que yo haga, déjenlo en los comentarios y yo lo tengo en cuenta. Pero me parece que este es muy informativo y les sirve un montón. Así que espero que les haya servido. Les dejo por aquí mi Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!